Estamos contando ahí a tres velocidades en el proceso de desescalar. El estado de alarma está a disposición de todas las comunidades autónomas que lo pidan. Lo acaba de decir el presidente del gobierno que reclama unidad a todos los partidos para luchar contra la crisis del coronavirus. Asegura que ese estado de alarma se puede pedir para parte o todo un territorio y que decretarlo no supone obligatoriamente un confinamiento. El Partido Popular pide una reforma legal para poder implantar esas medidas. Con independencia de cuál sea el color político del gobierno de turno, nosotros le ofrecemos la mayoría parlamentaria que sustenta este gobierno para aprobar ese estado de alarma en ese determinado territorio si así lo solicitara un presidente o presidenta autonómico. Virólogos de Bélgica y Países Bajos confirman que dos pacientes se han reinfectado de coronavirus. Son un hombre y una mujer que padecieron la enfermedad hace meses y se han vuelto a contagiar con una cepa distinta, como lo sucedido a otro paciente en Hong Kong. La vacuna de la Universidad de Oxford podría estar lista antes de final de año. Es el cálculo que hacen los responsables del estudio, que está en la fase 3 de un total de cuatro y que cuenta con 20.000 voluntarios, como este enfermero español. Es que no he tenido ningún problema, no he tenido ningún efecto secundario. Sí que es verdad que algunos de los otros voluntarios tuvieron un poco de dolor de cabeza o un poco de malestar general, pero nada que no se pudo solucionar con un poco de paracetamol. Jan está a la espera de la segunda dosis. Ya ha desarrollado anticuerpos, como el resto de voluntarios. La producción de Oxford va en paralelo a las pruebas para acelerar el proceso. España se ha sumado a la compra centralizada europea de 300 millones de dosis de esta vacuna, aunque Sanidad no detalla la cantidad que le corresponde al país. Los intentos españoles de vacuna todavía están en la fase inicial. En Italia acaban de iniciar las pruebas en humanos. Aunque está dentro de 24 semanas, no sabrán si pueden seguir adelante. Es una de las 170 vacunas que se están probando en el mundo. Las más avanzadas, chinas, rusas y angloestadounidenses. La OMS recuerda que los primeros en recibir las vacunas deberán ser los grupos de riesgo, sanitarios y mayores de 65 años. Y pide que no se haga negocio para que las vacunas lleguen a todos. Esa vuelta al cole se va a producir y que se va a producir en unas condiciones óptimas. Vamos a hacer, estoy convencido, de los centros educativos, centros seguros, seguros de COVID. Muchos más seguros que lo que pueda ser, por ejemplo, un parque infantil al lado de nuestra casa. En Madrid, los alumnos de hasta segundo de la ESO y los de educación especial empezarán el curso yendo al colegio de manera presencial. A partir de tercero de la ESO lo compaginarán con clases desde casa, aunque tendrán entre un tercio y la mitad de sus clases en los centros. Las clases no se pararán, este curso no se perderá y los padres han de volver tranquilos al trabajo. Madrid anuncia también bajada de ratios. Segundo ciclo de infantil y toda la primaria baja de 25 a 20 alumnos por clase y primero y segundo de la ESO de 30 a 23. Se contratará hasta a 11.000 docentes más de manera temporal. Para seguir las clases desde casa, a quien le corresponda o por estar en cuarentena, se repartirán 70.000 ordenadores y se instalarán 6.000 cámaras en las aulas. Pero serán los profesores siempre, con todas las normas de protección de datos, etc., exigidas, quienes decidan si quieren dar el paso o no. Y si no, ellos establecerán con sus alumnos el sistema para que este niño no pierda clase. En caso de contagio sospechoso, probable o confirmado en un centro educativo, se tomarán decisiones caso por caso. La educación salud pública va a ir tomando decisiones en el sentido de tratar de que la vida del colegio sea lo menos restrictiva posible aunque se detecte un caso. Para facilitar a los centros el trabajo de preparación, se ha retrasado el inicio de curso para los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria hasta el 17 de septiembre y hasta el 18 para los de primero y segundo de la ESO. En Cataluña el curso escolar empezará el próximo 14 de septiembre y según ha explicado el consejero de Educación, Josep Vargas Llop, va a ser un curso excepcional en el que se le va a dar prioridad a aquellos aprendizajes clave. En primaria infantil el formato va a ser 100% presencial en grupos de un máximo de 20 alumnos y a partir de secundaria va a ser semipresencial con el uso de mascarilla obligatorio a partir de los 12 años. Se crearán grupos de convivencia estables, se les va a tomar la temperatura también a los alumnos y además las salidas tanto al recreo como las del centro van a ser de forma escalonada. También está previsto que se lleven a cabo 500.000 pruebas PCR a toda la comunidad educativa y también a los padres porque para la consejera de Salud, Alba Vergés, es fundamental que las escuelas no se vuelvan a cerrar. Y como ya ocurrió en Madrid, un juez de Melilla ha paralizado hoy la implantación de las medidas consensuadas con el gobierno como por ejemplo la prohibición de fumar o el cierre del ocio nocturno y tampoco se van a poder confinar en espacios como el CETI donde ya hubo un positivo. Allí actualmente hay 120 contagios activos y una décima parte se ha sumado en el último día. Preocupan también los brotes en las Islas Baleares y también en Murcia. Estamos en directo en Palma y en Lorca y ahí empezamos. José Alfonso Pérez, ¿cuál es la situación? Preocupante como en toda la región de Murcia porque recuento tras recuento continúan aumentando los casos activos y los ingresos hospitalarios hasta tal punto de que aquí en el hospital Rafael Méndez de Lorca todas las camas UCI destinadas a casos COVID se han ocupado y mientras tanto la Consejería de Salud intenta ampliar las plazas pues se están derivando pacientes a otros hospitales. Lorca es uno de los cinco municipios de la región donde además de regir la prohibición general para todo el territorio de reuniones de más de seis personas se han implantado otra serie de medidas bastante drásticas como por ejemplo cierre total de parques, locales, espacios públicos y la reducción al 40% del aforo en los bares. Hemos hablado con el alcalde y varios vecinos y nos expresan su temor de que todavía pueda haber mayores medidas restrictivas. En Baleares hoy hemos batido un gran récord, 908 contagios más en 24 horas. El gobierno balear dice que estamos en una segunda oleada y que se trata de transmisión comunitaria. Por eso dicen que no hay excusas para cumplir bien con las recomendaciones. Aquello de ir a terrazas y solo quitarse la mascarilla en el momento de consumo y estar poco rato. Para luchar contra esta transmisión del virus hay ayuntamientos que ya han retomado las tareas de desinfección de las calles. En cuanto a hospitales hay un aumento de los ingresos. Este fin de semana 60 personas, pero no están colapsados como sí que lo están los centros de atención primaria que atienden a unas 4.400 personas contagiadas que están en sus casas haciendo aislamiento. Por cierto, en Baleares ya se puede decir que empieza a funcionar la aplicación radar COVID. En Baleares las autoridades ya alertan de la transmisión comunitaria del virus. También en Murcia, Lorca es una de las localidades con la tasa de contagio más alta y allí recomiendan no salir de casa a los mayores de 65 años. Tenemos más de 200 casos en Lorca y por lo tanto nos preocupa mucho. Esto habrá que cortarlo de alguna forma. Con la recomendación de permanecer en casa en barrios como Usera o Carabanchel, según los datos de Sanidad, la Comunidad de Madrid es la que más contagiados tiene. 13.434 nuevos en los últimos siete días. En cuanto a un posible confinamiento... Yo solicitaré todo aquello que haga falta si sirve para proteger la salud de los ciudadanos. No nos podemos permitir confinamientos. La Generalitat Catalana ha puesto nuevas medidas en los municipios Les Franqueses del Vallés, Canovelles y Granoyers. Además de recomendar permanecer en casa, reduce al 50% el aforo en el interior de los bares y en las terrazas. Fuera teníamos unas ocho mesas y ahora tenemos seis pero con menos sillas. También sube la incidencia en País Vasco. En Guernica continúan los cribados tras el brote vinculado a las fiestas canceladas de la localidad y que suma 37 nuevos positivos. Nadie estuvo con mascarillas y mal, mal. Más PCRs se están haciendo en Tudela, Navarra, concretamente a los casi 800 empleados de esta empresa en la que 22 de sus trabajadores están infectados. Y en Aroche, Huelva, se están realizando pruebas después de que el cura del pueblo haya dado positivo. Este fin de semana ofició dos bautizos y una. Y la otra cita política del día ha estado en el Congreso de los Diputados. Allí la Diputación Permanente ha rechazado la comparecencia de Pablo Iglesias para dar explicaciones sobre la financiación de Podemos. Volvemos hasta ahí en directo. Ana Martín, nos decías al principio del telediario que estaba a punto de votarse. Ya se ha votado y de momento Pablo Iglesias se libra de dar explicaciones sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos. Cuando el juez imputó a varios miembros del partido y al partido como persona jurídica, PP y Ciudadanos solicitaron la comparecencia urgente del vicepresidente del Gobierno. Pero esa comparecencia no se va a producir porque solo han conseguido el apoyo de Vox. Ha votado en contra el PSOE, que cree que la oposición está intentando ensuciar el debate, y han votado en contra los socios de la moción, que dicen no le van a hacer el juego al PP. La acumulación de preguntas sobre los problemas judiciales del vicepresidente Iglesias es una acumulación de sombras generadoras de desconfianza. No sobre él, sino sobre el Gobierno. Si Sánchez fue quien nombró a Iglesias, es Sánchez quien debe cesar a Iglesias. La adivinada complicidad del grupo socialista cubriendo la huida de su socio de coalición, desde luego, resulta patética. Y han vendido ustedes su identidad histórica exclusivamente a la extrema izquierda por un puñado de lentejas. El Partido Popular ha cambiado de cara, pero no de estrategia. La estrategia de seguir ensuciando el debate político, sea como sea, utilizando incluso la justicia. Podemos ha tenido que enfrentarse a estas operaciones de desgaste permanentemente. Ustedes saben que esta acusación que hacen quedará en nada, pero no pedirán perdón nunca. Pues Pablo Iglesias ha recibido el apoyo del presidente del Gobierno, al que los periodistas le han preguntado insistentemente por la imputación de Podemos y también por el Gobierno de coalición. Total confianza y total apoyo. Total confianza y total apoyo a Unidas Podemos y al vicepresidente segundo.